Muy buenas tardes María Beatriz, para usted y para todas las personas que nos sintonizan en nuestro informativo de CTV Barranquilla. No se pueden desconectar de nuestras pantallas porque arrancaremos con toda la información deportiva y daremos paso al plano local. Pues la ciudad de Barranquilla en camino a la reactivación deportiva anuncia el nuevo proyecto en cuestión de fútbol sala. Barranquilleros FS arrancará para este año competencia nacional e internacional. Pero en exclusiva con CTV Barranquilla nos acompaña Kevin Sánchez, el entrenador que tomará el mando de este barco y dirigirá a los jugadores. Kevin Sánchez, entrenador, muy buenas tardes y bienvenido a CTV. Buenas tardes para toda la audiencia, muy agradecido por la invitación y bueno aquí para compartir contigo un rato y hablar de deportes. Bueno, nos informan que Barranquilleros FS Fútbol Sala iniciará trabajos de preparación, formará el plantel. Pero ¿cómo arrancará este proyecto y de qué se trata? Para que todos los barranquilleros que sintonizan la emisión de CTV Barranquilla puedan estar al pendiente de esta información. Bueno, inicialmente Angie, arrancamos este proyecto con una convocatoria abierta para poder darle la oportunidad a todos esos jugadores que tienen dones de los diferentes barrios populares de la ciudad de Barranquilla. Después, bueno, inicialmente se presentan 70 personas, alrededor de 70 personas y de ahí pudimos escoger un gran número de jugadores talentosos de los diferentes barrios populares. Después, después unimos con el grupo base que tenía Barranquilleros de la temporada pasada para así obtener lo mejor de acá. Esa es la idea de parte de la junta directiva, esa es la huella que quiero dejar yo acá como entrenador, que podamos contar, hacerle esfuerzo y contar con lo mejor de acá. Y de esa manera competir por ganar títulos que es lo que realmente puede motivar al pueblo de Barranquillero para que apoye este deporte que cada día va generando más adentro. Entrenador, y se viene una temporada referente al 2022 llena de competencias, una agenda deportiva. ¿Cuáles son los objetivos de Barranquilleros FS para este nuevo año y también para reaparecer en cuestión de competencias? Bueno, inicialmente cuando me convocan para ser parte de este proyecto me dejaron claro que era un proyecto ganador, que así como los caimanes han sido una alegría en el béisbol para nuestra afición barranquillera, así como los titanes han sido en el baloncesto, el junior en el fútbol. Creo que el fútbol sale en deuda, a pesar de que tenemos dos equipos profesionales acá, creería yo que hasta este proyecto no se había conformado una estructura real de proyecto. Y los objetivos son ganar el título inicialmente y conseguir un cupo a Copa Libertadores. Como te digo, es un proyecto ambicioso, la idea es traer refuerzos referentes y se le apunta al objetivo mayor y máximo que es enamorar a toda la afición barranquillera, a que acompañe y a que se haga hincha de barranquilleros en el fútbol profesional. Estos buenos objetivos trazados en compañía del cuerpo técnico y también de las directivas que estarán al pendiente de lo que será este proyecto para la ciudad de Barranquilla. Pero ayer el entrenador nos mencionaba algo muy importante y es apostarle al talento local y el acompañamiento que pueda realizar la hinchada en lo que será este 2022 en cuestión de competencias y también acompañarlos en casa en la ciudad de Barranquilla. Bueno, inicialmente decirles a todos los barranquilleros que es un proyecto serio, después decirles que así como nos han apoyado en otros momentos, porque lo puede vivir como jugador en algún momento, cuando hice parte del equipo como jugador, y vi cada uno de esos hinchas ahí alentándonos y transmitiéndonos esas energías positivas. Esta temporada no será la excepción, nos vamos a preparar de la mejor manera. Yo sé que cada uno de los que conformamos este proyecto va a dejar lo mejor de cada uno, lo va a colocar a disposición del equipo para brindarle esa alegría a cada familia que nos acompañe dentro del rectángulo que es nuestra localía. Sé que será muy fuerte, que es en el Coliseo Sugar Baby Roja. El fútbol sala en Barranquilla tendrá representantes barranquilleros FS al mando de Kevin Sánchez, quien pasó esa transición de jugador a entrenador porque también hizo parte de esa nómina. Pero es que el entrenador nos mencionaba cosas muy puntuales como el apostarle al talento local, potencializar los jóvenes que hoy se forman y practican esta disciplina para lo que serán las competencias nacionales y pasar esta categoría, esta disciplina al plano profesional, que ya cuenta incluso con copas nacionales, internacionales y que a eso es precisamente lo que le apunta para este 2022 Barranquilleros FS. Entrenador Kevin Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en CTV Barranquilla y estaremos al pendiente de todo lo que será este proceso de formación de los jóvenes y también las competencias. Gracias a ti, gracias por estar atentas al deporte, por promoverlo. Sabemos lo importante que es el deporte a nivel social, entonces creemos que debe ser la herramienta que debemos utilizar para acaparar todos esos talentos jóvenes que tenemos en Barranquilla y que ellos tengan una proyección y una oportunidad diferente de vivir su vida y puedan seguir adelante. Por acá por Barranquillero las puertas abiertas siempre que lo deseen, acá los invitamos a nuestra preparación, a nuestros entrenamientos y bueno, estaremos atentos de brindar esos triunfos y esas alegrías y que tú las puedas transmitir a través del noticiero.